No me digas que hasta aquí llegaste No me digas que ya no me amas Que no logro yo recuperarme De este final que pone en tus palabras Dame solo una oportunidad De devolverte cada sueño De rescatar tu corazón De la tormenta Y de traerte hasta la orilla De mi playa No puedo decirte adiós Porque me quedo sin corazón Con todo lo que vivimos Siento en el alma un vacío No puedo decirte adiós Porque me quedo perdido Nada tendrá ya sentido Si se me escapa tu amor No puedo decirte adiós Porque se me rompe el alma Y aunque no muera por eso Será vivir Solo por nada No me digas que solo te olvide Que me vaya así como si nada No es tan simple poner una pausa Cuando te entregas y pones el alma Dame solo una oportunidad De devolverte cada sueño De rescatar tu corazón De rescatar tu corazón De la tormenta Y de traerte hasta la orilla Y de traerte hasta la orilla De mi playa No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós Porque me quedo sin corazón Si se me escapa tu amor Si se me escapa tu amor No puedo decirte adiós Porque se me rompe el alma Y aunque no muera por eso Será vivir Como si no Me siento perdido Ya no estoy contigo No puedo decirte adiós Porque me quedo sin tu amor Con un gran vacío Me siento perdido Me siento perdido Ya no estoy contigo No puedo decirte adiós Perdido en este sinsentido Que me deja herido Y me causa dolor Me siento perdido Ya no estoy contigo No puedo decirte adiós De tu corazón ser el dueño Y devolverte cada sueño Me siento perdido Pero sigo vivo Ya no estoy contigo No puedo decirte adiós No puedo decirte adiós Porque me quedo sin corazón Oye Gilberto Será que le cantamos perdóname Para ver si vuelve Vuelvo Si resulta esa Que vida no Gaitana y Santa Rosa Ahí nada más Juega y unito Por eso te pido Hay que me des la oportunidad Ay yo no puedo decirte adiós Para devolverte cada sueño Y así volverte a enamorar Ay yo no puedo decirte adiós Sé que quieres irte Y para despedirte no tengo valor Ay yo no puedo decirte adiós Dame la oportunidad De quererte, tenerte Y volver a ser tu Díselo Gilberto Y una vez yo vine un sueño Contigo para el sueño Termino Ay yo no puedo decirte adiós Puedo soportar la herida Y una despedida no Ay yo no puedo decirte adiós Adiós No es tan fácil La palabra de Dios Ay yo no puedo decirte adiós Adiós Ay yo no puede decirte adiós Después del sueño Ay yo no puedo decirte adiós Mi la voz Ay yo no puedo decirte adiós Ay yo no puedo decirte adiós Conmigo Tú Ay yo no puedo decirte adiós LUIS